Hola amigos, hoy nos encontramos en las instalaciones del puerto industrial del Musel. Hemos venido aquí con un permiso especial para realizar una competición de pesca, de surcasting, en la cual tenemos este espigón, en el cual no nos van a afectar las mareas y vamos a poder estar muy cómodos. Y vamos a intentar daros unas pequeñas nociones para todos aquellos que no practicáis el surcasting, pues podáis empezar a realizarlo. Lo primero, os voy a mostrar un poco los equipos que vamos a utilizar. Se trata de cañas entre 3,90 y 4,20, 4,50 dependiendo de la acción y de la playa a la que vayamos a pescar. Un carrete de surcasting, especiales para surcasting. La peculiaridad más importante que tienen es que la bobina es ancha, con lo cual con una vuelta de manivela vamos a recoger un metro, porque en esta modalidad uno de los factores más importantes que tenemos es conseguir largas distancias para cuando el pescado no está cerca de la orilla y poder llegar a largas distancias. En el carrete, como veis, tengo dos colores de hilo. El más oscuro es el hilo que tengo en el fondo del carrete, que es un hilo finito del 0,18, al cual vamos a unir un puente cónico, que es este hilo que tenemos transparente, que mide 15 metros. Vamos a unir el 0,18 a nuestro puente, que también termina en el 0,18 y va a llegar hasta aquí arriba, como veis, un hilo muy grueso, del 0,50 a 0,57, donde vamos a unir nuestro aparejo. ¿Por qué es fundamental este tipo de aparejo? Muy sencillo, si metemos el hilo muy gordo en el carrete no vamos a conseguir lanzar largas distancias. Si metemos el hilo muy fino hasta la punta en la unión de nuestro aparejo, lo que nos va a pasar es que al lanzar con un plomo de 100, 120 gramos, vamos a romper todo cada vez que queramos hacer fuerza, motivo por el cual utilizamos este bajo de línea cónico, con lo cual en el nudo tenemos un 0,50 a 0,57. A partir de ahí le metemos una grapa y nuestro aparejo. En este caso consta de dos gametas largas, de dos metros, en las cuales pondremos nuestros cebos. Aquí os muestro el primero, luego va el plomo y por debajo del plomo, para que quede apoyado en la arena, vamos a tener otra gameta de otros dos metros. ¿Los cebos que vamos a utilizar? Pues los cebos de la zona. Vamos a utilizar lombrí de arena o playa, también se le llama catalana, dinamita, bueno, de un montón de formas, que ya tenemos el lanzuelo de arriba, después podemos utilizar coleana, podemos utilizar norte, podemos utilizar sardina, podemos utilizar infinidad de cebos. Todo dependiendo del pez que queramos pescar. En este caso vamos a utilizar unos gusanos que son de aquí, que se llama norte. Vamos a cebar el aparejo. En el surcasting y en otros muchos tipos de pesca, los cebos son lo más importante. De poco nos sirve tener un gran aparejo si no tenemos unos buenos cebos. Os voy a mostrar. Estos gusanos que tenemos aquí se llaman norte, porque son típicos del norte de España. Son gusanos que se encuentran en la arena y en el barro, levantando piedras. Vamos a utilizar en Asturias, este gusano se llama chorrón, en Cantabria coco, en Galicia mangón, como todas las cosas, y los peces. Es un cebo que cuando hay pescado de arena, como las brecas, como una dorada, pues son cebos muy apreciados. También tenemos la lombriz de arena, que se entierra perfectamente la arena. Para utilizarla tendremos que agitar la caja con un poquitín de agua, sacarlas. Son finitas, como veis aquí, pero muy efectivas porque tienen mucho yodo en su interior y a los peces les gusta mucho. Aparte que es un cebo que se utiliza muchísimo y que es muy habitual en nuestras playas, con lo cual el pescado está muy habituado a comerlo. Aquí tenemos la americana, que este es un cebo importado, un cebo duro, que nos va a permitir trabajar cuando hay mucha corriente en el fondo. Vamos a poder tenerle porque es muy duro. También cuando un pescado le muerde, empieza a sangrar y atrae a otros peces, con lo cual también es muy efectivo. Aquí existen otra serie de cebos, pero bueno, hoy vamos a probar con este tipo de gusanos. Cogemos un gusano, lo subimos por la aguja, un segundo gusano, que también dejaremos una serie de partes para que tenga movilidad y automáticamente que lo tenemos en la varilla, pues lo pasamos al hilo. Sujetamos, metemos la varilla en el anzuelo, sujetamos con tensión y con un cariño pasamos los gusanos al hilo y tapando el anzuelo. Una vez que está pasado, quitamos la varilla y aquí tenemos nuestro cebo preparado para lanzarlo. Bueno, existen muchas formas de lanzar, sobre todo dependiendo de la distancia que queramos alcanzar. Lo que vamos a hacer en este momento es un lance sencillo, tenemos el plomo colgando con nuestras gametas, vamos a estirar el plomo atrás, vamos a tensar la caña, vamos a poner el carrete en posición de lanzado, lo ponemos por encima de la cabeza y lo único que hacemos es ir hacia adelante. Este es un lance sencillo que nos va a permitir llegar con tranquilidad hasta los 80-100 metros. A partir de ahí, tendremos que utilizar otra serie de lances. Una vez que hemos lanzado, nuestro cebo ha llegado al fondo, lo que hacemos es recoger un poquitín de nylon y colocar la caña en el cañero. Buscaremos la tensión para que cualquier picada que tenemos nos la detecte nuestra puntera. Y ahora nos toca esperar a que el cebo esté trabajando en el mar, venga un pez y nos quiera a picar. Vamos a dar un paseo y vamos a ir pasando por los diferentes puestos en los que se encuentran nuestros compañeros en el campeonato y les vamos a pedir que nos enseñen con qué han pescado algunos de los peces y ver qué peces tienen ya en su caldero. Venga, acompañarnos. Aquí tenemos una breca o pica preciosa que acaban de pescar Jonathan. Nos dice que le ha puesto un chorrón o un coco a fondo con un aparejo de una gameta muy larga. Vamos a continuar. Aquí tenemos un aparejo que ha estado utilizando Alberto que está buscando bogas, muiles, utiliza poquito cebo, una perla flotante y como veis el aparejo es súper largo, medirá en torno a la longitud de la caña 4 metros 20 y lo que consigue con estas perlitas de colores es atraer a las bogas y a los peces y una vez que el aparejo está posado el cebo es más libre. Nos dice que no le ha dado muy buenos resultados pero bueno, se está probando ahora con otra cosa. Vamos a continuar con los participantes a ver qué nos enseñan. y Ahí viene, ahí viene una buena pica. Aquí tenemos la bonita pieza que ha cogido Huber ahora. Como veis, el cebo tenía puesto americano y mira por dónde viene el pie. Justo por el labio. La vamos a desanzuelar y echarlo al caldero lo más rápido posible. Les explico la pareja ahora mismo. Huber está pescando por largo, con un aparejo con tres gametas. Como veis, en las dos altas le pone una perlita flotante, en la de arriba una grande y en la de abajo una pequeña. El cebo que está utilizando es arena, arriba utiliza norte y abajo tiene americana. También utiliza un plomo fosforescente porque ya está cayendo el día, estamos entrando a la noche y este es un gran atractor para los peces. Aquí tenemos a Manu que está puesto por el ayuntamiento de Gijón para rellenar esta parte del muelle, porque hoy no es la tuya. ¡Hostia! ¡Vamos, jodidos, jodidos! Bueno, yo confío que ahora está atrás. Si quieres te tocamos la caña un poco para darte suerte. Un poco de moral. ¿Pero qué aparejón tiene? A ver con el aparejón. Mira, Dani tiene ahí una cabrilla. Y ha pescado con un aparejito corto con tres anzuelos por arriba. ¿Qué le estás poniendo al cebo norte? A ver, los gametitas cortas. Bueno, como estamos en un campeonato y para mantener el pescado vivo, ya que lo hacemos sin muerte, todos los pescadores tienen como obligatorio un cubo en el cual un oxigenador para que las capturas que tengan se mantengan vivas en buenas condiciones hasta que vengan los controles y las midan y las devuelvan al agua. En esta tenemos picada. A ver si lo tiene ahí clavado. Para el lío que tienes en el calder. Es que son cabrillas y eso que... No, en esta ocasión... Tengo que esperar, eh. Mira que pica más guapa. Muy buena, Luzi. Espera que te la llevo yo para allá. Aquí tenemos a Lucianín. Qué hostias. No puedo. Puedo sin un cuello. Toma, que se estaba comiendo un chipirón. Este no pica chipirón. Esta había pescado ya por su parte un chipirón. Vamos a medirle y la soltamos rápido. A ver, rápidamente. Pica 32. Déjame ver tu aparejo, que estamos fisgando a todos aquí. Luciano utiliza perlitas que cargan luz arriba, en la madre. Y tiene dos gametas largas. Una de ellas con una perla flotante bicolor, en la cual pone de cebo arena. Nos utiliza pomo de estrella. Y luego, una gameta larga sin nada, que es en la que acaba de pescar la pica. Aquí tenemos a Felipín. ¿Qué estás pescando, Felipe? ¿Qué te pica? Ahora, prácticamente, bogas la mayoría. Agusticharro, cabras, arrearras, maragotas. Tuvimos con una caña. Estamos acabando todo el cebo, pero prácticamente pirar y sacar. Aquí viene con otra boguita. Aquí le tenemos un aparejo largo, con una flotante, dos flotantes y tres flotantes por encima del plomo. Y pesca aquí al ladito, porque tiene buena profundidad. ¿Más pares? ¿Estamos? Estos son los aparejos. ¿Sabes qué? Te las cojo yo. Esta es competidora. La pomada. La pomada. Es más apartidora muy bien para el Hatch. Para el Nacional. Para el Internacional. Para el Nacional y para el Internacional. Puedes cambiar el agua. Es más que no hay un Marlin como el último que pescaste. No sé cómo te arraste para el Sanzuelalo. ¿Qué has cogido? ¿Con dos largas por arriba? ¿Qué te agarran entre cinco tíos y todo el Sanzuelalo? Hay que hacer lo que se puede. Alicata. Ahí está. Qué bueno. Ahí va a salir muy todo. Hostia, ¿viste qué gallas más guapo que el juez? Sí, ya. Mira qué guapo. Precioso, ¿no? Poco se ven de estos distintos tamaños. Hombre, sobre todo aquí cerquita. Mira qué gallas más guapo. Son preciosos. Este es un juez macho. Tiene estos colores. ¿Cómo andamos? Mira qué cerco más bonito ahí una coreana con su flotante. ¿Qué te pica, Miguel? ¿Picas y eso? Sigue. Un chicharro, una boga, algunas picas, un par de cabrillas. Venga, ánimo a darle ahí. César tiene ahora un pez ahí que le ha comido y se ha metido a la cueva, que será una cabra. Lo que ha hecho es dejarla el hilo en banda, un poquito, para ver si el pez sale de la cueva y así desengancha la pareja, porque si no le toca perder a pareja. Mira. Mira, salmónete. Precioso. Y le ha picado a la coreana. Va para el caldero. Quinto. Quinto. Veintinueve. Quinto. Quinto. Vero a la cueva y así desengancha la pegada el Sellera. Te connecto en encima de cada uno. Quinto. Vero a la cueva y así desengancha y así WOTS. Gracias por ver el video.